Y vamos a acercarnos en directo a algunos de los numerosos municipios de la comunidad que hoy celebran sus fiestas patronales en honor a la Virgen o a San Roque. Comenzamos por la localidad zaragozana de Caspe. Allí se preparan para el desfile de carrozas de esta tarde, pero a estas horas la fiesta continúa. Lo ven a izquierda en la calle. La fiesta está en la calle y los cabezudos se acaban de recoger. Serán los padres los que ahora tomen fuerzas porque adelante todavía quedan unos días de fiesta. Esta tarde será el acto central, como bien decíais, las carrozas en las que peñas y asociaciones reivindican o critican o hablan de cosas que han sucedido en los últimos meses. La jornada comenzaba con una procesión y una misa en honor a la Virgen de Agosto. Mañana también será un día importante con la celebración de San Roque porque a él están dedicadas estas fiestas. Hasta el próximo sábado los casporinos viven unos días grandes, como en muchas otras localidades de Aragón. La pólvora convertida en sonido anuncia que hoy es fiesta grande en Caspe. Se nota en la calle y en sus gentes. Es un día especial, es un día que pasamos mucho calor, pero es muy bonito traer las flores, hacer recorrido con las rondallas. Es muy bonito. Es el Día de la Virgen, siempre nos hemos vestido desde que somos pequeñitos y ahora a mi hija también y lo vivo con mucha emoción y me gusta mucho. Visten sus mejores galas para celebrar la Virgen de Agosto y da igual de dónde venga. Soy andaluza, me considero de Caspe, pero me gusta llevar el traje de mi tierra y soy andaluza, pero vamos, soy caspolina. Normalmente son los trajes de aquí, el mantón de bovine o mantón de manila, normalmente son trajes de aquí de Caspe. Una tradición en la que no faltan los sones aragoneses y las flores a la Virgen. Mientras tanto en la calle continúa un programa cargado de actos. Están animadas y muy bien, además hay muchas peñas, se organizan muchos actos las peñas también, entonces están muy animadas. Lo que más me gusta aquí, pues son los que no me puedo. Pero ellos llegarán por la noche, por el día. Los más pequeños disfrutan de los actos donde no hay tiempo para descansar. Gracias. 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 Gracias.